No sé si una chica soy, no sé si un chico soy, no sé bien cuánto nací, si a mi madre conocí, no sé bien si sola voy, o demente ahora estoy, o demente ahora estoy, mas no pienso regresar, dime ya, si realmente te gusta el show, dime ya, si realmente vas a alucinar, dime ya, que mi estilo quieres copiar, dime ya, que en tu mente eres un criminal. Lo quieres, como quieres que suceda, mi alma está rota, nada más que tú comprendes, ya mi forma de ser, un día te vi, te conocí, y hoy, sigues junto a mi, Dime ya, si realmente te gusta el show, dime ya, que algo nuevo te hará alucinar, dime ya, que mi estilo quieres copiar, dime ya, que en tu mente eres un criminal. Lo quieres, como quieres que suceda. No sé si soy una chica, no sé bien si soy un chico, no recuerdo cuando nací, si a mi madre conocí, no recuerdo si sola estoy, o con demencia, ahora voy, puede que sea así, nunca pienso regresar. No sé si soy una chica, no sé bien si soy un chico, no recuerdo cuando nací, si a mi madre conocí, no recuerdo si sola estoy, o con demencia, ahora voy, puede que sea así, nunca pienso regresar. Dime ya, si realmente te gusta el show, dime ya, que algo nuevo te hará alucinar, dime ya, que mi estilo quieres copiar, dime ya, que en tu mente eres un criminal. No sé si soy una chica, no sé bien si soy un chico, no recuerdo cuando nací, si a mi madre conoce, no recuerdo si sola estoy, o con demencia, ahora voy, puede que sea así, nunca pienso regresar. No sé si soy una chica, no sé bien si soy un chico, no recuerdo cuando nací, si a mi madre conoce, no recuerdo si sola estoy, o con demencia, ahora voy, puede que sea así, nunca pienso regresar.